Bienvenida a esta entrevista con TimeJazz y gracias por estar aquí. Encantadísima la Ara. Bueno, si te parece empezamos con las preguntas, ¿vale? Vale, lo que tú quieras. Ya me he tomado charcas. Yo también. Bueno, la primera de dos es muy sencillita. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo ahora mismo? Pues muy bien. La verdad que contenta porque, claro, de plantearse un verano un poco extraño, hacer unos cuantos conciertos, festivales y demás, ya que se están haciendo las cosas bien y con la cultura segura, pues contenta. Llegamos de Pamplona, del Festival Flamenconfire, del Nocturama de Sevilla y súper contenta. La verdad que la gente, a pesar de los pesares, está respondiendo bien y moviendo mucho los ojos y los brazos para que se entienda que está gustando. Porque con las mascarillas todo se complica un poco. Pero muy contenta, la verdad. Con muchas ganas también del siguiente single y muy contenta. Qué guay. Pues precisamente por esos conciertos que me preguntan ahora, ¿no? Que estuviste, pasé un fin de semana bastante movidito, estuviste el sábado en Pamplona en el Festival Flamenco y el viernes estuviste en Sevilla, en el Nocturama. Bueno, ¿cómo fueron estos conciertos? Supongo que cómo has hecho con las medidas de seguridad y todo bien, con la distancia, ¿no? Supongo. Sí, totalmente. La verdad que me quito el sombrero con los organizadores y las organizadoras porque el trabajo que están haciendo es brutal, aparte de la tensión y la presión a la que se me han sometido. Porque claro, hasta quizá un día antes no saben si se hace, no se hace, si va a salir algo nuevo, si no. Y aún así tiran para adelante en pro de la cultura y llegar allí y ver todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Y encima, en el caso, por ejemplo, del Nocturama, era, claro, utilizaban incluso un punto de coña, ¿no? En el que en el suelo había, si me queréis distanciarse, con frases de las flores modificadas o chiquitos diciendo, ponte las mascarillas, asesuar, cosas así, ¿no? Para intentar llevarlo a un punto de, si ya todos sabemos las medidas, vamos a recordarlas, pero encima con arte, ¿no? De esos pequeños detalles que aún sabiendo la realidad en la que estamos pues te lleva a llevarla de otra manera y el público reaccionó de una manera maravillosa en Sevilla lo gocé y en Pamplona encima es que nos llovió, o sea, cayó una tromba de agua que de hecho el concierto y el resto del festival se canceló ese día cuando me faltaban dos canciones. Claro, yo estaba con el micro y de vez en cuando lo secaba y decían, pues sí que estará lloviendo, pero en el momento no me estaba enterando bien de las, yo veía los rayos, las centellas, la gente con los paraguas, con las mascarillas, yo nada más que le veía ya el rabillo de los ojos y aún así estaban ahí aguantando el chaparrón y nunca mejor dicho. Y imagínate, ¿no? Si ya de por sí la situación es complicada, con una tromba de agua como la que cayó ya fue para quitarme, vamos, para ponerme de rodillas delante de ellos. Pues me alejó mucho que fueran bien y aparte de caer el yurubio universal, he visto que en tu historias de Instagram, en el caso de Pamplona, el día que tocaste, bueno, actuaste allí, o sea, hubo dos terremotos de tres copas y tres grados. ¿Tuviste algo que ver? ¿No la liaste tanto? Yo no sé por dónde fue la cosa, pero es verdad que estaba en el hotel y de repente yo me sentía como la Virgen del Carmen, ¿no? Digo, uy, uy, Dios mío. Ya hemos parado de cantar y al día siguiente me va a sonar la alarma y digo, esto si no ha sido un terremoto, yo tampoco vi tanto vino blanco para yo sentir esto. Y si era un terremoto, yo era el cachondeito de la gente. Claro, en plan, ya la liaste en Pamplona como para que hubiera un terremoto. ¿Supongo que te lo dijo alguna seguidora o un cliente informó de qué pasó con el terremoto? Claro, yo lo busqué porque yo lo sentí, vamos, se notaron las puertas del armario, taca, 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 y yo, madre mía de mi vida. Pero esto es que te pillas medio dormida. Pero al día siguiente, verdad, que el cachondeito estaba servido, ¿no? María la terremoto. La copa la luz. Le da a coba y no vea. Bueno, bueno, pues me alegro que al menos se pudiese celebrar, aunque a las dos finales canciones no las pudiste hacer, pero bueno, sí, estuvo en pie. Y me consta que ayer el festival siguió y gloria bendita. La verdad que Flamenco on Fire, chapó como nos trataron, y que brinden al flamenco ese espacio, es maravilloso. Y bueno, un concierto que supongo que también te hizo mucha ilusión fue el de La Managueta, el 15 de agosto, que fue en tu tierra, ¿no? Supongo que te hizo especial ilusión poder tocar allí también. Sí, totalmente. Claro, imagínate, ¿no? Es como el sitio mítico donde yo de chica he visto conciertos ahí desde, yo qué sé, de Alejandro Sán hasta Juan Luis Guerra y el último que vi, de hecho, fue el de Vanessa, Vanessa Martín, hace como dos años o así. Y claro, la sensación también era diferente, ¿no? Yo recordaba a esa Malagueta la gente así, unos pegados encima de otros. Pero claro, ahora, evidentemente, y encima con Cultura Inquieta, que se llamó a este ciclo, todas las medidas de seguridad, de dos en dos, espacio de dos metros entre unos y otros, son mascarillas, un protocolo increíble que sí para ir al baño, todo súper, súper medido. Pero subirme a ese escenario fue una gozada de la grande y para mí se queda, para mí se queda. Qué guay. Nos has hablado también al principio de Vanessa Martín, que fue como la última persona a la que fuiste a ver allí. De hecho, estuve operando ayer y vi que con Vanessa Martín, o sea, tú actuaste en el Palau San Jordi, aquí en Barcelona, si no me equivoco, no vale, que abriste su concierto de fin de gira, ¿no? También hace como ya cuatro años. ¿Cómo fue eso? Ya es un poco hacia atrás, pero bueno, me hace ilusión comentarlo. Claro, eso fue hace ya como, no sé, perfectamente cinco o seis años, ¿eh? Ya hace bastante, porque no me acuerdo de qué disco fue de ella. Y ahí, de hecho, yo llevaba mi formato acústico, que es como me he tirado muchísimos años tocando, vamos, doce años, en salas de canción de autor y demás, y en ese concierto, verdad, que fui en ese formato. Y el año pasado, en el Auditorio Cortijo de Torres de Málaga, abrimos de nuevo su espectáculo, cinco años después, y ya con este formato nuevo, porque claro, ya iba con el DJ y el batería montándola a la tarambana esta. Y, joder, pues súper agradecida, tanto desde hace cinco años como cinco años después, con otro formato diferente, su bondad, ¿no? De ceder todo su trabajo de tantos años y sus seguidores a dejarme ese espacio, ¿no? Así que súper agradecida eternamente, vamos. Bueno, y tú hablas que ya fue hace como bastante tiempo, ¿no? Pero tú, de hecho, llevas mucho más tiempo en la música que ahora, bueno, es de lo que me gustaría hablar y nos has hablado de que pronto sale single, pero bueno, primero de todo quiero echar un poco la vista atrás a cuando sacaste tu disco Hipocondría, con el que tuviste que hacer crowdfunding y todo como para poder ayudarte a ti a publicarlo. Saqué Hipocondría previamente, había sacado como tres maquetas o cuatro, claro, para ir tirando porque muchas veces realmente hay un espacio de tiempo que a veces se prolonga mucho, por eso muchos terminamos ya reventados, cuando ya nos conoce más gente ya estamos reventados. No es como cuando haces un viaje que cuando llegas ya al City ya estás reventado. Pues en mi caso muchas veces lo siento así porque es verdad que por el camino, pues, se malvive de la música o se sobrevive de la música porque se cobra muy poco, las condiciones son muy reguleras, tienes que hacer muchos viajes, en mi caso yo me lo hacía sola con mi coche que el cual tuve que vender para poder grabar el videoclip de Casa de Herrero, o sea, hay situaciones complejas, ¿no?, por el camino, por eso he sentido también cuando tú de repente te conoces más gente y parece que acabas de empezar, entonces te resulta con añoranza, ¿no? Te tienes añoranza incluso diciendo hay que ver con lo que llevamos detrás. Pero sí es verdad que eso, sacamos como tres maquetas y después todo eso culminó en un disco, el disco Hipocondría, que lo grabé en Córdoba y parte del dinero fue prestado y lo fui devolviendo poquito a poco y otra parte del dinero fue a través de crowdfunding puro y duro que fui devolviendo, pues, los conciertos con el disco Acuestas y todo lo más rudimentario del mundo, pero con muchísimo cariño y además tardamos como, no me acuerdo si fueron cuatro o cinco meses en grabar el disco que yo me quedé, me quedé hecha un, como decía mi abuela, unas chifis, canija, canija, vamos, imagínate, ¿no?, todos los días, haciéndome las cinco horas, Madrid, Córdoba, Córdoba, Madrid, graban la guitarra abajo, claro, no podía fallar nada porque en mi caso no había un ensayo error, era ensayo y disco, no había dinero para, por si acaso, salía mal, no, no, salía o salía, así que, que nada, se recuerda con mucho, mucho cariño y, por ejemplo, el batería que yo sigo llevando hoy día es el mismo que conocí grabando ese disco, hay personas que llegan para quedarse y de todos sacan cosas buenas y de ese disco, pues, incluso hay canciones que las sigo tocando en el espectáculo que hago hoy día. Qué guay, o sea, que todos son sentimientos positivos hacia ese disco de hipocondría, ¿no?, que es precisamente lo que voy a preguntar, ¿no?, añoranza, ¿no?, un poquito también. Sí, totalmente, a ver, fue muy sacrificado y es verdad que me gustaría haberlo disfrutado más, que la sensación de disfrute no la tuve hasta que ya empecé a rodarlo porque, claro, era todo muy, ¿no?, con el agua al cuello, entonces, es verdad que eso, esa ilusión de venga, vamos a grabar un disco, de redes sociales para afuera se veía así, pero para atrás era otra cosa, es verdad que sí estoy gozando mucho más los procesos de creación de ahora, de ahora, entonces, lo gocé cuando ya estaba afuera, empecé a girar, ya estaba parido y ya seguimos pa'lante, sí. Bueno, pues ahora quería hablar de tu música más reciente, así que me viene perfecto esto que nos estabas contando y, bueno, uno de los últimos temas, de hecho, el último, es No me mires así junto con Alva Reis, ¿no?, de California, bueno, y quería preguntarte que cómo nació, cuál es el mensaje y si tiene algo que ver un poco con la canción de la niña. Bueno, realmente podríamos juntar todas las canciones y hacer una película, realmente, así casi sin haberlo premeditado, pero, a ver, ese tema es verdad que se hizo en plena pandemia y, claro, cuando hay falta de recursos y, claro, pues salir de casa y demás, pues tienes que darle al coco y utilizar más que nunca el ingenio y el arte. Y tengo la suerte, pues, de vivir con Alva y de que ella no puede tener más talento en todos los sentidos, porque, por ejemplo, tanto la niña como en Casa de Herrero, todos esos temas los ha producido ella y lo ha compuesto conmigo. O sea, que tengo aquí al diamante de la vida, vamos. Y en ese caso, en el caso de No me mires así, pues, nos surgió hacer esa temática, ¿no?, porque muchas veces me hace gracia cuando me hago una entrevista y me preguntan por la niña y demás, ¿y qué le pasa a la niña? Y digo, todavía no sabéis qué le pasa a la niña. Todavía no sabéis. He hecho hace dos días, creo que no me acuerdo en cuál de los dos festivales, me dijo, yo quiero, me dijo un hombre, un hombre bastante mayor, yo quiero tener el bar que tira la niña. Y yo, bueno, será bien de lo que hay en el bar. Entonces, claro, en la canción de No me mires así hay muchas indirectas directas que yo creo que hablan por sí solas, ¿no? Y es verdad que compramos unas telas para nuestro salón, de nuestra casa, claro, no se podía salir del salón de nuestra casa y lo apañamos todo de manera para crear esa situación medio lúgubre en la que solo estuviéramos nosotras y el plato de espagueti, que estaba un poco malo, me salió asoso. Y acabas tomando lo mismo. Claro, y solo pudo venir el cámara con un permiso a hacernos toda una toma, un plano secuencia por eso mismo, porque la falta de recursos en ese momento nos llevó a hacer eso que funcionó y que encima creo que tiene mucha verdad. Así que muy contenta, sí. Y bueno, como decías, funcionó muy bien esta canción. Y otra canción que funcionó muy bien es la canción misma de La Niña, que cuenta ya con 1,5 millones de reproducciones, que te edita, ¿no? O sea, se edita pronto. O sea, ¿siguen preguntando quién es La Niña todavía? O sea, me han dicho que sí, ¿no? Claro, me lo siguen preguntando y, a ver, hay un porcentaje grande que lo da por hecho y que, claro, La Niña soy yo, muchas amigas que me rodean, la historia de muchas niñas, que, claro, con sus anécdotas y sus pequeñas cositas que nos han pasado de pequeñas. Entonces yo hice como una lista ahí enorme de cosas que nos podían unir y con un poco de ironía y de humor, pues hay que lo solté en este tema. Pero, vamos, yo creo que es bastante directo. El mensaje es bastante claro. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces, como también el videoclip tiene un toque irónico con mis cuatro mejores amigas, señora, que eso es para comerle el corazón, que eso es lo fundamental de ese vídeo. Realmente ellas son las protagonistas absolutas del vídeo y, por supuesto, que tampoco imaginábamos que iba a llegar a ese millón y medio, más de millón y medio de visitas que tiene hoy día. Así que es súper contenta y también poder decir cosas con sentido, ¿sabes? Porque detrás de la ironía y de la guasa hay mucho mensaje y quizás por ese lado incluso entra más, ¿no? La gente se enfada menos contigo cuando sueltan las cosas. Exacto. Precisamente te iba a preguntar por esto, que tú en tu día a día, supongo, y en tus canciones, pues usas mucho la ironía y el humor en quién no, la canción de quién no, pues también vemos que es un poco una crítica social, es muy graciosa la canción, pero estás queriendo decir algo. O sea, hay un mensaje detrás de esa canción. Entonces, bueno, la pregunta es que si crees que el humor y la ironía son una mejor manera de decir las cosas y como que la gente lo entienda, pero no llegue a ofenderse, bueno, llegue a entender quizás el mensaje de otra manera. O sea, que le llegue más fácilmente y no se ofenda tanto igual. Si estás dentro de una crítica sociedad, ¿quién nos ofende? Digo, ostras, esto puede ir para mí. Claro, o sea, no sé si es la mejor manera o no, pero es mi manera de decir las cosas y es verdad que yo admiro mucho a la gente que hace humor y a las personas que hacen monólogos, que te hacen unas críticas sociales bestiales, pero como te las dice medio de coña, de primera te quedas cogido, te ríes, pero te vas a tu casa dándole vuelta. Como diciendo, no, pero que me acabas de soltar incluso autocrítica, ¿no? Y quién no es una autocrítica a mí misma. De hecho, se llama y quién no por eso, porque soy la primera que pongo, no todo el tiempo he hecho balones fuera. Me meto en la niña, por eso soy la que la representa y al mismo tiempo en y quién no también me meto dentro, ¿no? Porque quién no pone morrito después en la foto y quiere mostrar su mejor cara. Y tampoco pasa nada porque es la sociedad en la que estamos ahora mismo metidos y las redes sociales nos dan malos ratos, pero también nos dan muchas glorias. Y de hecho, yo, por ejemplo, hasta ahora, si no llegase por las redes sociales, la gente no se entera que voy a hacer un concierto. Cuando no te apoya una multinacional, cuando no te apoya una radio, mi única manera era subir un cartel a Instagram. Entonces, bendita sea las redes sociales. ¿Qué pasa? Que hay que saber en qué momento es real y qué momento cuando tú apagas el móvil, la mentira. Hay que saber quién eres tú, la que te ha retocado un poquito la cara y la nariz o la que apaga el móvil. Sí, entonces, es un poco la crítica. Lo que pasa es que si la hice con un poquito de coña, la gente incluso la pasó en plena pandemia cuando la sacamos y la gente la tomó incluso por ese lado, ¿no? Que parecía que todos estábamos geniales en casa y empezaron a etiquetarme mucha gente poniendo el aquí todo el mundo está de maravilla. Joder, de hecho, sacaste muchas, bueno, muchas canciones. En plan, varios de tus temas últimos fueron antes de la cuarentena también. No sé qué aprovechaste entonces para hacer durante la cuarentena. O sea, el single ese que nos dices que va a venir próximamente, lo conociste durante la cuarentena, ¿cuándo va a salir? Cuéntanos un poco. Sí, empezamos a darle forma en mitad de la cuarentena, porque claro, nada más salir, que suponíamos que en algún momento íbamos a salir. No, no, no. Pues empezamos a darle candela y ya nada más salir, empezamos a producirlo y el videoclip lo grabamos hace dos semanas, una semanita o dos, lo grabamos dos días después del concierto de Málaga, que fueron dos días seguidos de grabación y reventada hice mi récord de grabar, porque fueron casi las 24 horas. Empecé a las 6 de la mañana y acabé a las 3 de la mañana. Y después al día siguiente, la mañana siguiente otra vez, ya con el ojo aquí. Pero tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de este siguiente single, porque es, puedo decir que es el más arriesgado de los tres anteriores. Es el más arriesgado. Y si lo otro era arriesgadillo, este, de hecho estoy nerviosa, porque claro, cuando te arriesgas también te expones. Entonces, pero bueno, si hoy día da igual lo que digas, que te van a criticar. Claro, perdón, pero también habrá mucha gente que te va a apoyar. Por supuesto, y por eso precisamente seguimos con esta línea y claro, hay que arriesgar y hay que echarle papa. Y además las cosas si se hacen con cariño y con amor, pues yo creo que pueden tener buenos frutos. Cuando hubo la edición de OT 2020, también fuiste tú a dar una masterclass y hablaste de que había que hacer las dudas con cabeza y con corazón, como bien has dicho ahora. Y entonces hablaste de que las cosas, o sea, para ti lo ves todo como un proceso, ¿no? Entonces, claro, llevas 12 años de carrera y yo quería preguntarte que qué es lo más importante que has aprendido durante todos estos años. Claro, precisamente eso, al principio yo tenía mucho en mi cabeza este es el momento clave, esto es lo importante, esto es... Pero claro, cuando pasa un año, pasa otro, sigues tocando, pasa otro, sigues tocando, no hay un momento clave. De hecho, te das cuenta que de repente estás en un sitio, hace no mucho estaba en una televisión y no, está ahí detrás María Pelá esperando. A mí me chocó que me llamaran por mi nombre, porque he ido a muchas otras entrevistas hace nueve años en lo que era la chiquilla que estaba ahí con la guitarra. Entonces, de repente, aquello importa mucho. Cuando me dijeron la chiquilla esa de la guitarra, en ese momento en el que dijeron María Peláez, dije, hostia, ahí cogió importancia. O hay muchos detalles, muchas cosas que vas viviendo que de repente cuando pasan cosas, eso también era importante, porque si no, no saldría yo hoy a cantar con los pelos de punta. De esto que me acaba de pasar. Entonces, por eso todo es un proceso y yo lo único que le intenté mostrar es que es maravilloso lo que estaban viviendo, pero al mismo tiempo que no se lo tomaran todo a la tremenda, porque esto sube y baja y la que tiene que estar presente todo el tiempo es tu cabeza y tu arte. Entonces, ni una gala, si sale muy bien, pasa nada, ni si sale muy mal, tampoco pasa nada. Todo vale, todo vale, todo vale. Y si tú la cagas en un concierto, eso no se te olvida ya, para los diez conciertos siguientes. Entonces, no pasa nada. Entonces, llevar un poco a la calma, porque muchas veces es verdad que parece que ya tienes que salir, tienes que petarlo y tienes que ser Dios, y de repente eres Rihanna y tienes que hacerlo todo 100% bien. No, no hace falta, todo poco a poco. Un poco llevar a la calma, dentro del mejunje que tendrían ahí en la cabeza. Y supongo que también sería un poco, también darse un margen de error, saber cuándo sí, cuándo no. Y bueno, hablaste también además un poco del sello personal y de cómo encontrarlo. Bueno, y además de eso, es que me vi ayer toda la charla, que fue espectacular en el movimiento, como reflexionar un montón en el sello. Vale. Y bueno, aparte de todo esto, hablaste también que, o sea, dijiste que somos un poco lo que escuchamos. Entonces, yo quería saber, ¿qué escuchabas tú de pequeña? ¿O qué referencias tienes a la hora de escribirte, componer? Claro, yo de pequeña escuchaba evidentemente muchísimo Lola Flores, pero también escuchaba mucho Celia Cruz, que lo mismo escuchaba a Aretha Franklin, que lo mismo escuchaba a Juan Luis Guerra, a todo volumen, que mi padre ponía siempre a Serrat. Entonces, todo ese mejunje de cosas que yo escuchaba de pequeña, después es normal que yo coja la guitarra y haga una mezcla de todo eso. E incluso al principio imitaras un poco, porque muchas veces, es que no sé quién está imitando, cuando tú eres joven, es normal que empieces imitando, porque tú quieres parecerte a aquello que te gusta. Después, poco a poco, ya va saliendo tu yo, tu sello personal dentro de todo esto y también tienes que ver cómo reaccionar al público. Yo, por ejemplo, cuando tocaba en salas de canción de autor, mis canciones más sentías emocionaban, pero al mismo tiempo, cuando yo cantaba así, si a chucha entra, la cara de la gente cambiaba. Yo decía, ¡Oh, aquí está pasando algo! Aquí está pasando algo. Entonces, llevar un poco la mezcla de todo lo que tú has escuchado a tu propia forma de ser y ir descubriéndote mientras, en mi caso sí o mientras he ido tocando. Habrá otro que no, que de manera innata tenga un estilo súper personal que seguramente, si tú escuchas a las personas que esa persona escucha, vas a encontrar detalles. Vas a encontrar cosas que tú dices, ¡Ay, cuánto has escuchado a esta persona! O ¡Ay, cuánto has visto a esta persona en directo! Pues yo, por ejemplo, he sido mucho de ver vídeos de folclórica encima del escenario e imitar incluso las caras. Y después ya me han salido de manera natural porque me gustaba la presencia de las folclóricas de siempre encima del escenario. Entonces, es verdad que te vas autodescubriendo según lo que hayas ido escuchando. Ahora me toca preguntarte por tus conciertos. Entonces, la próxima empresa que tienes es el 14 de septiembre en Madrid, en la Sala de la Riviera, luego tienes el 14 de octubre en Granada, bueno, en noviembre tienes en Valencia y en Barcelona. Entonces, ¿cómo aprendes estos conciertos? ¿Va a haber algo especial que está en Madrid o en alguna ciudad así grande? Sí, de hecho, tanto en Madrid como en Barcelona va a haber invitados e invitadas y sobre todo es que los conciertos, desde que ha pasado todo esto, cada uno es especial porque como al mismo tiempo incluso el mismo público está siempre intrigado, ¿no? ¿Se va a cancelar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Es verdad que por suerte, por ahora, todos los conciertos que tenemos todos cumplen con las medidas de seguridad y con el protocolo. Entonces, de momento, digo de momento porque claro, esto está cambiando constantemente, siguen adelante. Entonces, con muchísimas ganas y además muchos de ellos ya tenían su fecha en marzo-abril y tuvimos que aplazarlo a esta fecha. Entonces, son como espinitas, ¿no? Que tengo ahí todavía clavadas de que ganas tengo de tocar, ¿no? En Barcelona, que ya ves tú, llevo tiempo sin tocar allí y tengo unas ganas increíbles y también tengo invitados para ese concierto. Valencia, que creo que, bueno, he tocado en dos ocasiones en una sala de canción de autor y tengo muchas ganas de volver. O sea, y Cádiz, ya ves tú, que lo hemos tenido que aplazar dos veces. Hicimos, agotamos dos veces, agotamos dos días seguidos la fecha, eso era en marzo, tuvimos que aplazarlo a junio y en junio lo hemos tenido que aplazar de nuevo ahora en octubre que vamos a un sitio al aire libre, ¿sabes? Para que, por favor, que sí. Que no es nueva, que se pueda celebrar, que no haya temer. Si llueve, yo me voy con un chubasquero y canto, vamos, pero que se pueda hacer. Y Granada, que tengo muchas ganas de volver a Granada y la verdad que loca de contenta y la Riviera, pues imagínate, ¿no? Es verdad que además es un ciclo en el que se está haciendo sobre todo por apoyar a todos los técnicos y a todas las personas que la cara visible puede ser tú, pero es que detrás hay tanta gente trabajando y encima a veces en unas condiciones un poco reguleras, ¿no? Porque la cultura siempre parece que está en el vacío legal de las leyes, muchas veces, ¿no? Porque muchos son autónomos a veces a día, otras veces... La situación es un poco jodida, ¿no? Y claro, entonces por lo menos apoyar a todo el sector y la Riviera, ese ciclo de conciertos se está haciendo precisamente para eso, ¿no? Para poder apoyar a todas las personas del sector con muchas ganas de pisar la Riviera, yo, como decía mi abuela, ni a soñar que yo me hubiera echado. Bueno, y aquí en Barcelona también te esperamos con muchas ganas, ¿eh? Ay, tengo muchísimas ganas de pisar ese escenario, además, yo la primera vez que lo pisé fue hace como también, imagínate, seis años que me sacó a cantar Elena Gadel, un tema con ella, fíjate tú, mi tiempo. Qué fuerte, sí, sí. Bueno, y de hecho tú has dicho en muchas ocasiones que tú eres carne del escenario, o sea, que tu lugar favorito para estar es el escenario, entonces, bueno, yo quería preguntarte que cómo supiste que querías dedicarte a la música y si recuerdas la primera vez que te subiste encima del escenario y cómo fue. Sí, sí, la primera vez no se me va a olvidar pero vamos, en la vida porque más que nada yo nunca me la había planteado el hecho de hacer ni un concierto, yo era súper, súper vergonzosa, cierto, era súper vergonzosa, me daba cosas hasta pedir una Coca-Cola en un bar, ¿sabes? Coca-Cola, hablaba para adentro, contra todo pronóstico esto era así y es verdad que sí, componía, escribía mis canciones, tocaba la guitarra desde años antes y una canción mía que se la pasé a una prima empezó a rular por diferentes personas de Málaga y llegó a una chica que organizaba conciertos en un bar y contactó conmigo y claro, como me daba tanta vergüenza decir que no, pues dije, vale, vale, lo hago y yo las canciones las tenía ni acabadas, o sea, en dos semanas yo con 17, 17 años creo que tenía acabando las canciones rápido y ahí que me presenté a, yo estaba rapaísima, yo estaba rapada, era hippie, hippie, o sea, claro, todos los procesos de mi vida los he vivido ya cantando, o sea, entonces, lo mismo te encuentras en vídeo de cuando me estaba creciendo el pelo llena de gomina que no sabía dónde ponerme la horquilla que hippie, hippie, que ya flamenca, así que, vamos, por internet se puede ver todo mi proceso natural con mi pelo y es con, en 17 años, pues hice ese primer concierto y me acuerdo que no levanté la cabeza del suelo hasta la, casi la penúltima canción y fue una sensación que dije, esto me ha gustado más de la cuenta, yo tengo aquí en el pecho una cosa que es que y desde entonces hasta el día de hoy. ¿Y cuándo fue que metiste en tus ancianos lo del pregón que es así un poco como rapear? Pues la verdad que, por ejemplo, yo tenía una canción que se llama La costurera y ahí metía como una especie de pregón, ¿no? Realmente es como un rapeo pero claro, a mí directamente ya me salía pregonado de tanto haber escuchado eso, a Lola Flores, Chano Lobato, Mariana Cornejo, Lola Flores como la más puntera en cuanto a persona conocida pero dentro de los flamencos tú dices Chano Lobato, Mariana Cornejo y son gloria bendita. Entonces, yo automáticamente los metía ya en las canciones pero es verdad que hubo una canción clave que es Si se achucha entra que yo la cantaba por Tanguillos de Cádiz y en esa canción que es un puro desahogo además me acuerdo que hace no mucho descubrir, o sea, di con el correo que le envié a la flauta travesera con la que yo tocaba y sigo tocando Marta Mansilla que eso es para comerle el corazón y el título del correo era La canción que nos va a sacar de pobre. Y ya con eso te acabas la silla y tienes a ver qué es esto. Y ella, claro, digo, veremos a ver qué canción me manda y era un audio del móvil mío tocando esa chucha entra para que se la prendiera para el concierto siguiente que la tocamos y eso fue ya hace, esa canción yo la hice hace como cinco años, cuatro o cinco años. De hecho, de hecho, está dentro del disco Hipocondría por Tanguillos de Cádiz y es verdad que la reactualicé hace un año y medio cuando empezó todo este proyecto con un sonido mucho más moderno pero en mi cabeza sigue por Tanguillos de Cádiz, vamos. Bueno, y de ahí para adelante con el pregón también, o sea, ya los míos... Claro, esa canción es un pregón de principio a fin y de hecho empieza con una frase del pregón de Lola Flores de La Guapa de Cai. Sí, sí. Y hace algo muy característico tuyo es como el sello personal a lo mejor. Claro, se ha convertido un poco como mi manera de expresar las cosas y es verdad que yo al principio tenía un poco de miedo de ver cómo se recibía, sobre todo como yo digo desde peña perro para arriba, porque claro, el pregón en parte de Andalucía es como muy tan normalizado. Sí, es verdad que mi manera tan ligera de hablar, pero es verdad que yo digo que esto es como todos los idiomas, es hacerse el oído, si no te enteras la primera frase, la segunda seguro. Bueno, pues ahora solo me queda ya preguntarte qué viene ahora, nos has dicho lo del single, ya hemos hablado de los conciertos, pero ¿va a haber quizá un próximo álbum donde recopile todas las canciones que has ido sacando y vas a ir sacando? Claro, esa sería un poco la idea y lo que me gustaría, pero claro, estamos en el mundo de la música ahora mismo es inmediatez absoluta, toda la gente saca el single como churro y los singles, cada single cuesta realmente una hernia, porque es que no era lo que lleva detrás, entonces en mi caso yo tengo que ir administrándolo con lo que se tiene y con lo que se vaya pudiendo y con la repercusión que se vaya teniendo, entonces por eso es bueno que también siga el boca a boca y que en mi caso más que inmediato mucha gente está descubriendo todavía la canción de la niña, entonces claro, para gente que lleva un año o así siguiéndome y otro y cuándo es el siguiente y cuándo es el siguiente cuando tú estás todavía pariendo nuevo y es como que es obvio, entonces es verdad que en algún momento la idea es unirlo todo en un álbum y con muchos temas que toco en directo que no están en ningún lado, es verdad que yo en los conciertos hay canciones que veo a la gente que mueve la boca y digo no la mováis porque es imposible que lo sepáis, no me engañáis, esta canción no está en ningún lado, pero sí, la idea sería el año que viene si todo funciona y sale bien que en algún momento se ocurriera, no me lo voy a presionar pero sí voy a seguir sacando single por lo pronto de aquí a entonces y haciendo conciertos y si en algún momento surge disco que surja y si no vamos a seguir ahí en el candelero que yo no me voy a parar. Pues genial, bueno pues muchas gracias por la entrevista esta ha sido la última pregunta y nada, que seguiremos escuchando a la niña y todas las demás canciones que vengan, no te preocupes. Hay mucha, pero vamos, el single nuevo sale te adelanto que en dos semanitas. Uy, vale, dos semanitas ya está, la aguantarás. Una y media, ahora que lo pienso una y media, una y media, así que ahí tiene la primicia. Ya tengo titular, qué bueno. Bueno, pero el mundo que ya está, que se ha acabado y nada, que espero que te hayan gustado las preguntas que así, a mí me ha gustado mucho hacer esta entrevista que te he dicho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, encantadísima.